Vamos a hacer la escena de un toriza. Esta es una sorpresa más para todos. Un placer para todos los bailadores con esta rola que dice... Un, dos, tres, cuatro. ¡Espera! ¡Gracias! ¡Tiene la vamos! ¡Viva la vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete! ¡Este es una buenísima! ¡Esto, esto, esto! ¡Sigue ganando, sigue ganando! ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a enseñar que te ves allá! Como valiente al niño, cuando te invito, tú puedes buscar, acogiar mi cara, la vez en tu coñito, tú puedes crecer. Para abajo, para abajo, y las niñas siempre para abajo. Venga hasta abajo, venga hasta abajo, si quieres salir, no podemos volver. Venga hasta abajo, venga hasta abajo, venga hasta abajo, venga hasta abajo. Para abajo, venga hasta abajo, venga hasta abajo, si quieres salir, no podemos volver. ¡Venga hasta abajo! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¿Y saben qué es lo mejor? Estos cabellos son 100% de Juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el público le rega un fuerte aplauso. Se despiden. Y el público le rega un fuerte aplauso.